¿Cuáles son los equipos calentando? ¿Cuáles son los equipos calentando? Dicen que uno siempre vuelve donde fue feliz y yo aquí fui muy feliz. Tengo amigos que al final lo que te deja el fútbol es gente muy buena. Y bueno, cuando se dio la oportunidad de poder volver, pues bueno, la verdad que no me lo pensé. Yo ya desde un principio, antes de que el Antequera subiera, ya los últimos partidos de playoff estuve allí en el Maolí. Y yo, bueno, pasara lo que pasara, mi idea era volver. Tanto si el Antequera subía como si se quedaba. Entonces, pues bueno, se pudo subir, que era lo importante, lo que la ciudad necesitaba. El club también necesitaba. Y bueno, al final, pues aquí estamos, con mucha ilusión, con ganas de que salga todo bien, sobre todo, de hacer las cosas bien. Y de que, bueno, que al final la ciudad Antequera pueda disfrutar de su equipo en una categoría superior, que creo que es lo que se lleva mereciendo desde hace ya varias temporadas. Claro. ¿Cómo va esa reacción de los primeros entrenamientos? ¿Ya habéis jugado algún partido? ¿Cómo ves el espíritu de este nuevo proyecto del Antequera de Nacho Pérez, Iván? Bueno, muchas caras nuevas acá cuando yo estaba. Gente joven, gente con ganas. Y bueno, pues la verdad que creo que bastante bien. Creo que nos estamos adaptando con facilidad a lo que el míster nos pide. Porque, bueno, al final hay mucha ilusión. Tiene que haber mucho trabajo, porque al final es una categoría nueva en la que vamos a luchar contra equipos de otro presupuesto y otras identidades muy importantes. Y bueno, creo que al final, creo que la pantalla está bastante bien, bastante completa y muchas ganas de empezar. Y bueno, tenemos al míster, que es un hombre de fútbol. No hace falta decir lo que ha sido como jugador. Y bueno, pienso que quitando la calo que está haciendo, pues lo demás está todo bastante bien. Claro. El ejemplo de Iván como el de Nacho, el entrenador, ¿no? Una generación de gente que está en la cantera del Málaga, como en muchos equipos de España, lo que cuesta, ¿no? Me encanta era no poder triunfar en el equipo, ¿no? Se ve en la entrega de jugadores como Ibao, el propio entrenador que pospustó, ¿no? En tener calidad en esa posición que tuvo Málaga, ¿no? Su mejor año de fútbol, ¿no? Y al final son muy pocos los elegidos que tienen la suerte de subir en casa a su equipo. Pues sí, bueno, al final, pues el míster ha tenido esa suerte de que gracias a lo mejor a su trabajo y a su sacrificio, que bueno, se ha podido mantener en primera división muchos años. Pero bueno, en mi caso yo tuve que salir fuera, me tuve que ir al extranjero muy joven. Creo que no fue la mejor decisión para un chaval que tenía 19 años y que venía con el primer equipo del Málaga. Pero bueno, llegaron gente muy importante, el club dio un cambio radical. Pasamos de ser un equipo humilde de primera división a un equipo de Champions, que al final es lo que nadie se imaginaba que iba a pasar en Málaga. Y bueno, pues a lo mejor los que podíamos tener esa oportunidad de estar ahí en primera o sobre todo la oportunidad de intentarlo, de decir, estamos aquí y que podemos valer, pues no la tuvimos. Y bueno, tuvimos que salir fuera. Pero bueno, no me arrepiento. Al final el fútbol se me dio así, no me arrepiento de lo que pasó. Yo me considero malagueño y malaguista y lo voy a hacer siempre, aunque a veces pues el fútbol no te da la recompensa que tú te mereces o lo que piensas. Bueno, ¿qué le aconseja a ese joven, a ese Iván Aguilar de hoy con 16, 17 años? Bueno, la diferencia que nos sorprende hoy, ¿no? Chavales con 14, 15 años con representantes, con cosas que en tus tiempos hay lo demás a traer es impensable. ¿Qué le aconseja a ese chaval que con 14, 15, 16 años quiere comer su mundo? Obviamente, quiere ser titular, quiere estar en el primer equipo, ¿qué le recomiendas? Porque gente así hay muchos jóvenes, ¿no? Pero que lleguen a esa nueva. Bueno, lo primordial que el fútbol se acaba y tienen que primero formarse, tener unos estudios y sobre todo eso, al final el que es buen futbolista lo es bueno con 14, con 15, con 16 años. A veces correr tanto no es bueno porque cuántos chavales vemos con mucho talento que se quedan en la estacada y no llegan ni a jugar a la mejor ni en segunda vez por una mala gestión, por un mal representante que lo único que quiere es dinero. Pienso que hay épocas en el fútbol, pues como todo, en las que primero tienes que mirar los deportivos y después hay otras épocas en tu vida, pues en las que tienes que mirar a lo mejor un poco también más lo económico. Pero los chavales jóvenes, sobre todo esos que se formen, que son unos privilegiados de poder hacer lo que les gusta y que bueno, y que al final pienso que todo llega en la vida. No hace falta correr tanto ni querer llegar a primera edición y a segunda edición en un salto. Al final todo llega. Iván, decía el presidente Ángel González que a este año nos toca disfrutar del fútbol, ¿no? Para el abonado que tiene que abonarse e intentar llenar el Maulí. Si el que no conozca no lo sepa, si te parece podemos recordar, porque Iván ha tenido una trayectoria impresionante, muchos equipos, en ascenso, en previa de las Champions que llegó a jugar cuando se fue de antiguera al otro equipo. ¿Con qué te quedaría, Ocler, de esas aventuras tú le has captado acariciando el poder estar en primer nivel, ¿no? Ha estado en ascenso, de segunda A, en esto de Champions que te comentaba. Bueno, yo tengo muy buen recuerdo del año mío de Luka, un equipo que bueno, más o menos como después de este año antes, un equipo que lleva muy poquito tiempo, que lleva dos años en segunda división B, con un presupuesto muy bajo, pero al final se hizo un equipo descurrante, se hizo una familia dentro del campo que fue B y fuera, que yo creo que eso fue la clave, y cuando nos quisimos dar cuenta, pues nos estábamos enfrentando al Madrid-Castilla para subir a segunda A, y bueno, lo conseguimos, al final creo que eso fue una satisfacción de no ser caballo ganador en ningún tramo de la liga, y decir, bueno, pues aquí estamos, ¿sabes? Nos tocó bailar con la más fea porque nadie quería al Madrid, y nos tocó a nosotros, y bueno, esa eliminatoria salió tanto para el equipo como para mí a la perfección, pues yo tuve la suerte de meter tres goles, y al final lo que te lleva son, pues el día ese y medio en el que lo celebras con tu familia, que estás llorando, que tu padre te está abrazando, que puedes decir que has conseguido, no te aseguras a lo mejor el año que vienes a jugar al fútbol profesional, porque por desgracia todos no tuvieron esa oportunidad, pero te aseguras el decir, yo formé parte de esta historia, de este club, yo conseguí que este club jugara al fútbol profesional, entonces creo que eso fue una época muy bonita. ¿Con qué partido te quedaría de los que has jugado hasta ahora, Iván? ¿Con qué partido, con qué equipo, qué categorías? ¿Con ese que me has comentado o hay alguno...? Bueno, es verdad que con el día del Madrid fue algo muy especial, porque nos pusimos por debajo del marcador muy temprano, metió, creo que fue mayoral, y fue una remontada en casa, al final te pones 2-1, metes dos goles, yo ya en el segundo gol no sabía ni para dónde tirar, porque ya la emoción de esto... Pero es verdad que también tengo muy buenos partidos en Antequera, me acuerdo de un, creo que fue un 5-1 al Jaén en casa, en el que Toni Conejo me da un gol de cabeza, tengo partidos muy buenos con el Recreativo, de ver el estadio lleno y a lo mejor está con problemas de cobro, de juguarte la categoría, al final el fútbol te da esos momentos que es lo que te lleva al final. Hasta ahora con el Antequera, aparte de ese 10 del 5-1 con el Jaén de pase de Toni Conejo, ¿tu partido más recuerda o tu gol más importante, el que más celebraste hasta ahora? Ahora te voy a preguntar por el que te gustaría llegar, ¿no? La verdad que creo que si no recuerdo mal, creo que fueron 20 goles los que metí, y yo venía de una época bastante mala personal y con el descenso con el Mérida y creo que fueron los 20 goles más importantes de mi carrera, porque yo volví a Antequera, nosotros llegué de Mérida y no salieron las cosas nada bien y cuando llegué a Antequera tenía muchas dudas en mí mismo y volví a recuperar la confianza y creo que esos 20 goles a mí me volvieron a dar la vida, entonces no sabría qué decirte con cuál quedarme, pero porque yo creo que tengo fotos, imágenes y todo lo celebro y parece que estoy medio loco y digo, madre mía, pero era lo que sentía en ese momento. ¿Qué esperas o qué sueño tienes en esta segunda etapa con el Antequera y vamos? Bueno, yo lo primero es que el Antequera el año que viene pueda estar lo más arriba posible, somos conscientes de la realidad, que va a ser una campaña bastante dura, en la que ahora mismo pues somos los nuevos, como aquel que se dice, pero bueno, el Antequera siempre ha tenido proyectos muy buenos, jugadores muy buenos y siempre ha optado por lo máximo y creo que esa identidad no se puede perder. Tengamos los pies en el suelo, sabemos que hay que trabajar mucho, que hay que sacrificar muchas cosas, que hay que vivir, aunque no quieras 24 horas al día pensando en esto, porque al final lo que te va a dejar que cada domingo esté un poco más arriba, un poco más abajo, pero yo tengo mucha confianza, creo que hay buena plantilla, creo que se puede hacer un buen papel y yo espero y deseo y creo que este año vamos a dar mucha alegría. Cuando termina la temporada, recuperamos esta entrevista, ¿te atreves a comprometerte con un número de goles o algo? No, porque si me sale lo mismo soy el rey, pero como no meta lo mismo, me da la vida de Antequera. No, al final, mira, yo soy delantero, a mí me encanta meter goles, pero si no meto la cantidad de goles que metí ese año, pero consigo que el equipo esté lo más arriba posible y ayudo a lo mejor en lo que pueda, porque yo vengo aquí para ayudar en lo que pueda, pues voy a estar igual de contento. Pero sí, espero, pues claro, ojalá pueda meter muchos goles en el Maolí, fuera y celebrarlo y que sea un gran año. Se dirizan por los fichajes que más que un 11 titular hay un equipo para doblar por puestos, ¿no? Ha habido más de 11 incorporaciones, los que se han mantenido en el equipo. Cuando estáis entrenando, ¿qué piensas, Iván? Dices, este año aquí se ve, se respira en este proyecto que calidad y cantidad, ¿no? Eso es muy importante para una plantilla, porque también hay sanciones, lesiones, descansos, ¿no? Bueno, al final es eso. Yo, antes que era un buen sitio para venir a jugar al fútbol, yo por lo menos nunca he tenido dudas. Entonces, bueno, hay bastante variedad de hasta nacionalidades. Hay un lituano, un chino entrando con nosotros también. Bueno, al final, pues, te das cuenta de, pues, bueno, que están cambiando las cosas con respecto a otros años. Y, bueno, al final, poquito a poco, pues, vas viendo que se profesionalizas a todos y te das cuenta, pues, que el antequera sigue adelante. Y, bueno, hay muchos jugadores, como lo dices, nuevos, pero creo que al final tienen la misma ilusión y las mismas ganas que a lo mejor, pues, a lo mejor el que pueda llevar aquí más tiempo. Y, bueno, cuando ves a esos chavales con 16, 18, 20 años corriendo, aunque eres joven con 30 años, pero estás viendo como un recuerdo, ¿no?, de cuando tú estabas ahí, ¿no? En cierto modo te da esta nostalgia, porque dices, joder, yo también tuve esa edad, yo también quise demostrar que valía, ¿sabes?, y que podía estar ahí. Y, bueno, al final, pues, creo que el deber de un veterano o de alguien que ya conoce el club es intentar ayudarlo en todo. El míster siempre hizo una frase que todo el que viene que lo tratemos como nos gustaría que nos tratara a nosotros. Y creo que es una gran verdad. Hay gente de fuera, con su familia afuera, que el fútbol son dos horas y después la vida sigue, ¿sabes? Y, bueno, al final, pues, tienes que ayudarlo en todo lo posible, que no cometa a lo mejor intentas que no cometa los errores que tú pudiste cometer en su día. Y, bueno, gracias a Dios, creo que en ese aspecto la plantilla está bastante bien. Hay gente muy simpática, muy llana, muy familiar, y creo que eso es bastante importante. Hay algo que el míster te haya dicho ya, aparte, obviamente, de que consiga el máximo número de goles, pero habéis tenido oportunidad de hablar o qué te haya dicho que te retigue. Sí, bueno, hemos hablado un par de veces. Él, pues, es una persona que ni mira la edad ni nada. Entonces, sobre todo, pues, eso, pues, lo que quiere de mí es el trabajo, el ayudar al equipo, nos está explicando, pues, la manera que él quiere que intentamos el juego. Y, bueno, se le ve una persona muy cercana, que creo que eso es importante. Y, al final, pues, él es el que manda, él tiene sus ideas, nosotros tenemos que morir con lo que él piensa. Y, bueno, creo que por el poquito tiempo que llevamos, pues, la verdad que creo que es una buena persona, que al final también es muy importante, tanto él como el cuerpo técnico entero. Nos hace falta Juanma, Cala, Cala Tayuque de la casa. Y, bueno, al final, eso es lo importante, que haya unión, que confiemos en el míster, pase lo que pase, porque vendrán momentos en los que no está todo tan bonito. La liga es muy larga. Y, bueno, creo que hay buenos ingredientes para hacer un buen año. ¿Qué nos puede decir de los entrenamientos? Porque para que un delantero meta goles le tiene que llegar a la pelota, ¿no? Por lo que estamos viendo, hay bastante calidad en el centro del campo, ¿no? Vais ya congeniando con los que tendréis que dar el último... Sí, bueno, para eso está la pretemporada. El otro día fue el primer partido de pretemporada contra Granada. Es verdad que nos falta mucho porque físicamente no estamos todavía al 100%. Tenemos que conocernos. Pero se van viendo cosas, vas intentando hacer lo que el míster te dice, la idea que tienes de juego. Y al final, con los días, con los entrenamientos, con los partidos que vengan, pues poco a poco vas conociendo lo que quiere cada jugador, lo que necesita. Vas conociendo a tu compañero, que es muy importante. y yo creo que hay bastante calidad, que hay una buena base. Hay jugadores de muchos años aquí que sabemos que ese salto de experiencia, de calidad, también te lo van a asegurar. Entonces, al final, pues yo creo que poquito a poco, con pasos firmes, pues conseguiremos al final estar físicamente al 100%, que lo creo que queremos llegar al límite de liga muy bien y con las ideas claras que usted tenga en el terreno del juego. Iván, nos gustaría también en la entrevista preguntándote, cuando te veamos celebrar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto gol, aquí en el Maulí, al menos, que te veamos de cerca, en ese momento, ¿qué piensas? ¿qué sientes? ¿qué transmitas? ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza, Iván? Bueno, al final, para mí es como una liberación, porque yo creo que para mí, cuando el balón toca la red es una de las sensaciones más bonitas de mi vida y, bueno, el saber que después de tres años es lo que he estado jugando en tercera por circunstancias personales o porque las cosas a veces no te salen como tú quieres y el fútbol pues no tiene memoria. El volver otra vez a poder tener esta oportunidad y decir que todavía estoy aquí, que todavía puedo meter gol al final te vas a acordar después de todas las personas que en los momentos malos han confiado en ti y han estado ahí. Entonces, seguramente cuando meta el primer gol pues me acordaré de mi mujer, me acordaré de mis padres, me acordaré de la gente de Antequera que siempre que he venido he tenido, vine con el Torremolino y corearon mi nombre, siempre que he venido me han tratado muy bien. Entonces, eso es un sentimiento que yo tengo y por mucho tiempo que pase eso no va a cambiar. Muchas gracias y ya saben ustedes se han anunciado la reforma de los vestuarios pero que sepan también que el club le ha encargado que repasen bien las redes de las porterías porque los sellosos Iván va a hacer que estén bastante bien fuertes y que estén durillas que estén durillas Gracias Iván que se muestra con él que lo veamos lo celebramos y se le dedica a la afición Muchas gracias por todo Un fuerte abrazo